Pero bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, un tanto adicional a lo que normalmente suelo subir en el canal He estado pensando en subir adelantos de los nuevos capítulos de Dragon Ball Super Lo primero que quiero decir es que no estoy en mi casa normal, estoy de viaje Por eso vais a ver el vídeo con bastante baja calidad a lo que normalmente suelo tener al canal Ya que aquí no hay conexión a internet apenas y me va a tardar como 20 horas en subir el vídeo Y debería estar subido el lunes, pero bueno, a ver cuando lo llegue a subir Así que pediría vuestro apoyo máximo, dele 2000 likes a este vídeo Y te traigo otro vídeo más hoy de una batalla en Ultimate Tenkaichi Eso sí que no te lo esperaba, así que apoya a la tope cada persona que estoy viendo ahora mismo este vídeo Y te traigo una batalla adicional de un torneo con Black Rafita Eso sí que no te lo esperaba, además le tienes que dar también like al vídeo Porque sale Mikata pegándole una bola en plan Rocky Balboa Y como sale Mikata pues hay que apoyarla a la tope porque Mikata es la clave Que hace años, bueno años no hace, me sé que no la veo Pero bueno, vamos a hablar de lo que es el adelanto del nuevo capítulo de Dragon Ball Super Que por cierto, parece ser que va a haber una fusión entre Mia Khalifa y su hermana Kale Pero bueno, de esto hablaremos al final del capítulo Bueno, de este vídeo mejor dicho, ya me estoy enrollando mucho Que bueno, en el adelanto vemos que tendrán una buena animación La verdad es que se ve bastante bien en el capítulo Al menos lo que han puesto en la previa del siguiente Que ya sabía que luchará Goku contra mi mujer, Mia Khalifa Mia Khalifa en la tip porno, ya lo sé, pero yo eso lo digo así Bueno, pues luchará con ella que por cierto, dicen que están tan avanzados, tan evolucionados Que no llevan ni ropa interior, tú fíjate aquí Madre mía, aquí con las mujeres del universo Sí, que bueno, va a luchar Goku contra esta mujer Que dice Goku que luchando va a recuperar fuerzas La cosa es que no tiene sentido Si tú te empiezas a catear, ¿cómo va a recuperar fuerzas? Y más si te transforma en Super Saiyan 3 Que se va a transformar en este capítulo Bueno, al principio vemos una parte de lo que es más avanzada del capítulo Porque vemos Goku Super Saiyan 2 siendo golpeado por Khalifa A causa que esto será bastante más tarde Ya que en el adelanto vemos Goku base Luchando con Khalifa en Super Saiyan de nivel 2 Evidentemente perdiendo un poquito el... Luego que irse unirá a Khalifa O al menos lo que nos da a entender Y lucharán contra Goku Y finalmente, Goku se transformará en Super Saiyan 3 Para luchar contra estas dos Yo sigo pensando todavía Si te transforman en Super Saiyan 3 Que te agota Tela el ki ¿Qué haces, Shalao? Si se supone que tú lo que tienes que recargar es tu ki para vencer a los demás Que por cierto, que quedan 25 minutos o 20 de torneo En teoría, que esos serán 50 capítulos Pero bueno, que cómo vas a recuperar tu ki Luchando Yo no sé la cantidad de drogas que se han metido el guión en esta parte Pero bueno Que en el adelanto no se muestre tampoco a Kale luchar Pero luchará junto a Khalifa Que por cierto, dicen que habrá una fusión Que será el nuevo personaje del que se está hablando aquí en todas las redes sociales Pim, pam, pum Que será la fusión de Kale y de Khalifa Que se llama Kefrua O algo así Que seguramente no se llame así Eso es todo inventado por la gente Pero se supone que en el capítulo 115 Creo que sí, es 115, ¿no? Se fusionará mi mujer, mi Akalifa, con Kale Así que, ojito ahí Porque, madre mía A ver qué nos va a traer aquí en la trama Y eso será el nuevo luchador Pero bueno, a ver qué es lo que pasa Se supone que con la fusión normal Tienes tu propia ropa normal En plan Gotenks o Gojita Así que no sé qué es lo que pasará Esto es todo al adelanto En la más información que he podido sacar de esto Primero luchará Goku en base Luego en Super Saiyan 2 Y finalmente al final del capítulo Se transformará en Super Saiyan 3 Le dejo aquí bastante cortito Pero ya sabéis que si no, no me da tiempo subirlo Dale un like al vídeo Y si llegamos a dos mil likes Muy rápido Así que apoyadlo a tope Habrá otro vídeo más hoy Así que muy atentos al canal Y muchas gracias por el apoyo Y seguidme en Instagram Que ahí estoy colocando La historia de Cómo estoy yo al lado de la ciudad y tal Así que está bastante divertido No siempre No todos los días Pero bueno, espero que os haya gustado Y ya sabéis Apoyadlo a tope Y viva Mia Khalifa, evidentemente Super Chates